Gracias, señora presidenta. Gracias, señor comisario, por la comparecencia. Y, ciertamente, quizás, en primer lugar, agradecer las palabras de recuerdo a las víctimas del 11M. Bueno, quizás deberíamos hacer una reflexión en estos momentos, cuando se habla tanto de seguridad, de política exterior y de política de paz, para poder entender en toda su dimensión este fenómeno y poder abordarlo desde su significación estratégica también. Y, en ese sentido, para nosotros es excepcionalmente preocupante la situación en materia de derechos humanos y la situación en materia de violaciones en las obligaciones internacionales relativas al derecho a asilo, que, bajo nuestro punto de vista, en estos momentos, desgraciadamente, la Unión Europea está perpetrando en nuestras fronteras. Esa preocupación para esa población que huye de la guerra, de guerras en las que, desgraciadamente, la Unión Europea no ha jugado, precisamente, un papel excesivamente positivo. Pudiéramos decir que ha jugado, en muchos casos, un papel negativo. Y creemos que esas son cuestiones esenciales. Porque nos parece que la construcción de un espacio democrático y de libertad, el cumplimiento de los derechos humanos, es uno de los pilares fundamentales. Y no se puede hablar de seguridad sin el cumplimiento efectivo de los derechos humanos por parte de la Unión Europea. Y, en ese sentido, nuestra preocupación en el aumento de las deportaciones, nuestra preocupación en el trato que están recibiendo en estos momentos los refugiados en nuestras fronteras y que están recibiendo, además, a raíz de ese acuerdo, con un país no seguro. Y quiero reiterar esto. No seguro, como es Turquía, que es un país que no cumple los estándares internacionales en materia de derechos humanos y que no los cumple tampoco en materia de protección a las personas que solicitan asilo y refugio. Y, en esa medida, queríamos trasladar nuestra preocupación de qué posibilidades se van a establecer para las personas que son sujetos de asilo y refugio, que son perseguidos internacionalmente para que los consulados, en las embajadas de la Unión Europea puedan acceder precisamente a ese derecho y evitar que tengan que vagar por rutas inseguras en manos de mafias y en manos de traficantes de personas. Creemos que son elementos claros para poder abordar esta situación y que, además, compartimos con las principales organizaciones de derechos humanos, no solamente europeas, sino a nivel mundial. Estamos viviendo una de las catástrofes humanitarias más importantes en la Unión Europea desde la Segunda Guerra Mundial. Y, desgraciadamente, bajo nuestro punto de vista, ni la Comisión Europea ni la Unión Europea están respondiendo a lo que fueron los principios fundacionales de una Europa democrática. Y, en esa medida, también queríamos hacer una reflexión en torno a esa preocupación en torno a la radicalización y, desgraciadamente, no hemos visto una preocupación en torno a cuáles son los efectos que están teniendo entre sectores importantes de la población las políticas austericidas que cierran una perspectiva de futuro a amplios sectores de la población en Europa. Creemos que son elementos claves por aquello que, recogiendo otras doctrinas de otros momentos, aquello que hablaban de secarle el agua al pez, pues quizás las condiciones de las personas en Europa puedan ser algo importante también a tomar en consideración. Estamos muy preocupados en torno a cuál es el papel que juega la Unión Europea con respecto a la venta de armas a terceros países. Creemos que eso no es una cuestión menor a la hora de poder abordar este tipo de fenómenos. Y nos preocupa la lista de países a los cuales se está exportando armas desde la Unión Europea y, en concreto, estamos muy preocupados con que el país que se encuentra a la cabeza en estos momentos sea Arabia Saudí con 25.844 millones de euros, que el segundo es Emiratos Árabes Unidos con 16.122 millones de euros. Y así podríamos continuar, en tercer lugar, con Turquía con 6.300 millones y así podríamos continuar con alguna lista de otros países. Creemos que hay una tarea pendiente en ese control del doble uso porque nos preocupa cuál es el papel que pueden haber jugado estos países precisamente en relación a los conflictos regionales que nos encontramos en Oriente Medio y su falta de compromiso con los derechos humanos, que es pública y manifiesta. Y creo que a todos los demócratas nos causa un profundo rechazo. En esa medida, queríamos también hacer una reflexión en torno a la cuestión de los paraísos fiscales. Los paraísos fiscales, entre los cuales Intermonosfan, una ONG importante en nuestro país y a nivel europeo y mundial, situaba cuatro países europeos como paraísos fiscales, Paísos Bajos, Irlanda, Luxemburgo y Chipre. No sabemos si hay alguna reflexión a este respecto. Y, en cualquier caso, ¿qué controles se plantea hacer la Unión Europea con las entidades financieras y otro tipo de grandes empresas que tienen en estos momentos sedes fiscales y trafican con fondos en paraísos fiscales? Los datos que nosotros tenemos, quizás nos pueda corregir, pero son de algunos informes de una consultora internacional. Nos hablan de que las cinco primeras entidades... La primera y la segunda creo que son interesantes de conocer. Royal Bankers of Scotland y el Deutsche Bank como dos de las principales entidades que tienen sedes y que mueven dinero por paraísos fiscales. ¿Qué medidas tiene pensadas la Unión Europea para controlar que las entidades financieras europeas no trafiquen con dinero sucio? Gracias.